Muy buenos días gente, nos encontramos desde Machu Picchu pueblo y hoy vamos a hacer la ruta Les voy a contar cómo es hacer la ruta de Machu Picchu en un día Hemos salido muy muy temprano pero vamos a verlo paso por paso Queridos pasajeros, bienvenidos a Costa No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para más destinos y tips Luego de pasear por mis points favoritos de Cusco toca visitar Machu Picchu En este video te contaré cómo visitarlo en un día y cómo es la ruta a seguir En esta ocasión iremos una vez más con la agencia Perú Destinos Travel y les contaré mi experiencia Bueno son las 2 y media de la mañana y el hotel me han dado mi desayuno Así que nos vamos, hasta luego Bueno gente, hemos llegado a Ollanta y Tambo Ya nos dejó la van que es la de acá Y ahora vamos a tomar el tren Son las 4 y 26 y nuestro tren sale a las 5 y 5 Así que estamos a tiempo, vamos a entrar En este lado, bueno hay muchas Coca, café, chocolate caliente Bueno y me parece que esta cola es para comprar ticket Y miren si es bastante larga Bueno ahora nos hemos venido acá a la sala de espera Nos han dado un formulario para llenar Donde se preguntan sus síntomas Esta es una declaración jurada para antes de viajar Así que llenamos esto y nos vamos para abordar el tren Nos han rzeczy de la tarde Y así que llegamos a la década de Franca Y así que llegan los tiempos Y así que llegan los tiempos Y así que llegan los tiempos Luego de una hora y media de trayecto hemos llegado a nuestra siguiente parada que es al pueblo de Aguascalientes o Machu Picchu pueblo Y vamos a esperar para tomar el bus que nos lleve hasta la entrada principal Bueno gente, llegué, acabamos de bajar del tren, tenemos que hacer una espera de cerca de dos horas hasta que salga nuestro bus Sin embargo, mientras hacemos la espera nos llevaron a un sitio para tomar desayuno Como ya les mostré, el hotel me dio mi kit de desayuno Bueno, dije, voy a pedir un tecito Y el tecito está a 5 soles, así que he salido corriendo y me estoy yendo a una, a la vieja confiable que es el mercadito Bueno, y les dije, en la voz acá, en el mercado de la voz Miren esta quinoa, súper calientita con manzana Bueno, la casera me convenció Este, su quinoa y huevito duro con papita y su ajícito Mientras esperamos que nos toque nuestro turno de subir Voy a mostrarles la placita principal Algunos, algunas Vamos a callejar un poquito Le pasa que nos calentamos Porque está haciendo un poquito de frío Y este es el lugar de la parada de los buses que van hacia allá Quieres comprar tu entrada acá En este caso, la agencia ya compró la entrada Nos dio todos los tickets Así que solo tenemos que esperar al guía Bueno, encontrarnos con el guía Y probablemente vengamos acá para esperar el bus Bueno, gente, ¿qué tal mi outfit? Ya está preparado Ya estamos en el bus Ahorita nos vamos Solo es una ruta de 20 minutos hasta la entrada principal La agencia ya nos dio los tickets Así que los pasamos El QR nos midieron la temperatura Y ya estamos adentro Y estoy acá con nuestro guía El gran Washington Y nos va a contar, bueno, un poco Sobre la historia y todo eso Pero lo que me gusta Es que nos va a hablar desde la metafísica Y así que ahí les voy a contar un poco Bueno, gente, hemos llegado Estamos en la puerta principal Estamos a punto de entrar Te recomiendo que vayas al baño Porque adentro no hay baño Y este es el único baño que hay acá Te cuesta dos sueles Y aprovecha y anda al baño Fue construida por los años 1400 Descubierta en 1911 Patrimonio cultural de la UNESCO en 1983 Y una de las 7 maravillas del mundo Desde el 2007 En la época de la conquista Los españoles nunca la encontraron Aquí vivieron cerca de 400 incas Pero durante solo 100 años Sin embargo, se desconoce la razón Por la que fue abandonada Algunos cuentan que por un brote de viruela Fuera de las curiosidades Es un lugar increíblemente energético Místico y lleno de historia Hemos llegado Miren esta belleza Este camino hasta llegar O sea, sube, sube Te cansas Pero hasta que llegas acá Se te pasa todo el cansancio Y solo te queda disfrutar Y contemplar esta maravilla La mejor época para verlo Es de mayo a septiembre Pero si vas de octubre a marzo En temporada de lluvias Te recomiendo elegir el horario de la tarde Para no encontrarlo nublado Recuerda que hay 25 prohibiciones al ingresar Entre las más famosas son No puedes saltar Comer Hacer tiktok Llevar palo de selfie O trípodes Banderas Volar drones Y por ahora en estas épocas No sacarte la mascarilla Te dejo la lista completa en la descripción A ver gente Les voy a contar un poco de la historia de Machu Picchu Tal cual como la vengo entendiendo Machu Picchu era Es como una fortaleza Una ciudadela Donde vivían cerca de 400 personas Algo así Yo lo entiendo Como que por ejemplo En Cusco Central En la plaza de armas La catedral estaba Por ejemplo Palacio de gobierno Y en Machu Picchu Había como una prefectura Como el vicepresidente Estaba acá Algo así lo entendí Este lugar es como la refrigeradora De los incas Lo construyeron de esta forma Ya que ayuda a que las corrientes de aire Vayan de una manera En la cual pueden friar Y acá Conservan sus alimentos Les cuento acá Con mis amigas Las llamas Les cuento Que no están en su hábitat Ya que el hábitat De las llamas O las alpacas Es alrededor de Mucha más altura Y mucho más frío Entonces Dicen que las trajeron acá Para una película Y se quedaron Que algunas se adaptaron Pero su hábitat Es más frío Y en lugares más altos Bueno gente Ya estamos de vuelta En Aguas Calientes Machu Picchu Pueblo Y este Es un periodo Bastante bonito Bastante bohemio Pintoresco Con restaurantes Por todos lados Así que Tenemos que esperar Ahora Como un par de horas Hasta que salga Nuestro próximo tren Rumbo de vuelta Hacia Cusco Bueno Hacia Orianta y Tambo Y de ahí De nuevo Un bus Hasta Hacia Hacia Cusco Te cuento que hay Distintos restaurantes acá Pero Algo que ocurre Bastante Y ocurre en casi Todos los sitios Más turísticos del mundo Es que Usualmente al momento De comprar en un restaurante Te dicen un precio Y a la hora que te dan la cuenta Te dicen otro Y ahí eso Usualmente Es porque O no te incluyen los cubiertos O no te incluyen Este El IVA Con el tema del IVA O del IGB Me ha pasado varias veces acá Entonces Siempre que vayas a comer Pregunta Si el precio Que te están dando Es el precio final Para que después No tengas ninguna sorpresa De camino A la estación de trenes Hay un montón de tienditas Donde venden Bastante artesanía Recuerdos Suvenirs Algunos snacks Así que Puedes aprovechar también Para hacer sus compras De camino Está sumamente cerca Próximo a La estación de tren Y así concluye esta visita Estuvimos de vuelta en Cusco A las 7 de la noche El tour lo hice Con Perú Destinos Travel Y se encargaron de todo Les dejo los datos En la descripción Suscríbete Para más tips En tu viaje a Cusco Y hasta una próxima cita ¡Suscríbete!